Y ahora mis queridos amigos de youtube les habla Jordán Quezada y el 10 de julio les traigo novedades siguen las novedades de grand proximo el de los dos no sé qué título le vaya a poner a esto porque puede que le ponga información que ni los brasileños tengan o puede que le ponga nueva información o nueva actualización etcétera pero no sé qué título le voy a poner chicos entonces voy a decir unas cositas y luego vamos al grano del vídeo quiero decirles que esta información me la pasaron no sólo yo estoy con contacto con pablo me la pasó el administrador del grupo de discur que la verdad también pasa muchas noticias sobre actualizaciones si ustedes quieren saber más simplemente se van al servidor de discur que les voy a estar dejando en la descripción del vídeo y se unen a él chicos ahí pasan muchísimas actualizaciones y muchísimas cosas pero antes quiero decirles unas cositas que esto no pasaron el servidor de discur y unas cositas que a mí me dijeron que pues voy a estar tapando el nombre del compañero que me lo pasó simplemente por su privacidad por su todo y nada más voy a poner el correo que él le mandó a los de pulsar game soft y todo esto lo que contestó pulsar game soft lo que contestó pablo a él y lo que le contestó todo perfecto y los vamos a estar analizando punto por punto entonces chicos vamos a empezar con el primero ok lo primero que dice en este correo es que dice el que si quiere saber todo lo que se viene en la próxima algo que los brasileños no sepan algo como bueno el sistema de la báscula y todo esto ellos dijeron la báscula está hecha pero no pensamos ponerla ahora ok chicos para los que no saben que es la báscula la báscula es el sistema de peso de un camión o sea es cuando el sistema cuando el camión va a pesarse o sea ustedes van en el word truck y siempre van pasan como por una pantalla de carga y hay lo que es un sistema y que los después para que me entiendan vas a poner una captura ahorita esto es un sistema la cual obviamente dice el peso del camión y todo esto entonces para los que no saben que es una báscula ya la pudieron ver y se enteraron de que es en realidad y todo eso entonces chicos vamos con el siguiente punto y como les digo pero no primero vamos a tocar vamos a hacer un poquito más esto que les voy a decir ya el tema de la báscula está terminada pero aún no se piensa el hacer ok está bien antes de que se termine de ver este vídeo porque muchos se van a ir ya en un carrera de leer y esto ya se van a ir quiero decirles chicos que se tienen todo el vídeo porque tengo información de la cual no está aquí entonces ustedes quieren tirarse de darse cuenta esta información que es en haber todo el vídeo entonces chicos seguimos lo que sale ahora es la música el idioma turco y el arreglo de algunos bugs ok eso ya lo sabemos ok perfectamente ya sabemos esto pero yo tengo una duda yo no sé ustedes qué opinan a mí pablo me dijo con el correo que les mostré ayer me dijo puede que se venga algo más yo pensé que era un tráiler perdón una carga un tráiler como quieran llamarle y no era así entonces me dijo algo más corrección de bugs lo que es idioma turco y la música que creen ustedes que sean es algo más no sé para mí es algo que ellos están guardando o quién sabe qué será pero para mí es que se trae algo más para mí chicos no me vengan diciendo ahí no tenía razón tú eres un mentiroso tú no estás informado bien ok chicos a mí en lo personal me parece esto ok vamos con el segundo punto lo que es ni camiones ni tráiler ok eso yo se los había dicho que no traía ningún camión yo les dije que puede traer una carga nueva me corrió no trae ninguna carga nueva especulé mal pensé mal gracias al compañero que me pasó esta información si ustedes quieren tener mucho más información y un poquito más de esto ya saben una serie de grupo de escorpos que estoy dejando en la descripción del vídeo para que ustedes se den cuenta de todo lo que les estoy hablando luego chicos dice mi trailer ok dice eso más adelante luego dice ningún nuevo mapa ni editor ni multiplayer ok eso ya sabemos que el editor y no lo van a lanzar creo que ya lo tienen terminado pero aún no se va a lanzar lo que es el multiplayer el multivugador aún ya sabemos todos que cuando termina en la beta se lanza el multivugador y me bueno al final le pone sólo lo que dije y rápidamente sacar la versión en ios y mandará por lo que chicos quiero explicar este tema bien para la versión de apple o para los que son de iphone apple de ios les vengo a explicar este sistema para que entiendan y porque es que ellos se tardan tanto en lanzarlo entendiendo chicos el sistema de apple de app de app store no es el mismo sistema para play store no son nada más cumplir con los requisitos que no sé cuáles son y lanzarlo a play store listo app store son mil veces más complicados son otras cosas y son otros bueno por si lo sí son otros mil dólares entonces no es tan fácil lanzar un juego a pues a absorb para los de ios entonces ellos deben estar ocupados con esto entonces como les digo chicos no es tan fácil decir vamos a lanzar un juego a ios es otra complicación y es otra cosa entonces para los de ios seguramente ya se los van a tener muy pronto tal vez les pongo así aguantes en dos semanas y en dos semanas no hay esta versión no hay inversión de ios yo les pido lo que es información a ellos sobre la versión de ios de dos semanas así nada más dos semanas a ver qué pasa porque yo en realidad no sé si va a salir esta versión para ios muy pronto ok chicos entonces en realidad toca esperar a ver si pues sale o no sale para ellas en estas dos semanas y seguimos con otro punto que les quiero analizar y les quiero decir chicos ustedes qué opinan creen que esta versión está a punto de terminar en lo personal les comento yo creí que esta versión iba a terminar en unos no sé o sea la versión beta terminaría para mí unos cinco meses mínimo para mí ya pensé yo pero por lo visto no creo que vaya a terminar tanto o sea yo pensé que iba mínimo mínimo cinco meses un año yo puede que tarde es la venta pero por lo visto esta venta va a durar menos de lo esperado entonces puede ser que en tres meses estemos jugando el multijugador puede ser chicos dentro de dos meses que sabe uno de aquí diciembre ya podemos estar contentos con el multijugador ojalá que así sea y dios lo quiere y obviamente que se pongan los pilos de los de pulsar que está a ver qué y obviamente ustedes apoyar el juego entonces chicos analizando esto quiero decirles unas cosas también que les voy a comentar a los que llegaron a este punto del vídeo que les dije que le dieron una información muy 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 bacona es que aquí llegó esta conclusión que les dije ahorita es que me acaban de informar también que esta versión obviamente ya trae lo que trae pero ellos tienen trailer camiones por si lo así ya hechos ya tienen camiones listos para el juego pero aún no se van a lanzar según tengo entendido se van a lanzar unos camiones cuando termine la beta ok entonces qué quiere decir esto como les digo puede que la beta se lance se termine muy poco por la conclusión y por lo que me acaban de decir ayer entonces ustedes qué opinan que creen creen que esta beta se termine pronto en lo personal yo digo que esta beta por lo menos se termina en dos meses por mientras se corrigen los bugs o quién sabe y menos ustedes qué opinan creen que se termine esta beta menos pues quién sabe chicos le tocará esperar en realidad a ver si pues nos sorprenden con que ya se termina esta beta como les digo en lo personal yo creí que esta beta iba a durar mucho pero por lo visto no es así chicos entonces déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto déjenme saber ustedes qué opinan acerca de lo sucedido acerca de lo que les estoy diciendo díganme creen que tengo razón simplemente son especulaciones o no sé déjenme saber en los comentarios que como siempre les digo me gusta leer sus comentarios me gusta saber todo lo que ustedes me dicen para opinar para contestarles y lo que sea ya saben que estamos metidos muy con las noticias y cuando tenga más noticias sobre este juego se las traeré directamente hacia ustedes nada más chicos sin nada más que decir mi nombre jordan quesada y nos vemos la próxima recuerden unirse al grupo de disco lo que está en la descripción